hola muy buenas todos los amigos que vengan a ver este vídeo y bueno en esta oportunidad vengo a traerles eso una oportunidad de llevarse por ahí 500 trx o su equivalente que ahorita están como en 36 dólares y la manera de llevárselos es pues la verdad a mí me parece muy sencilla es un idrop el cual pues vamos a poder reclamar o no lo van a agregar en 12 días con 8 horas un minuto y 50 y tantos segundos como aquí lo dice de esta página que se llama tron si es una manera muy sencilla si usted se quiere ganar estos 500 trx no tiene que hacer gran cosa para poder usted participar en este idrop no va a tener usted que invertir nada sino unos cinco minutos de su tiempo es verdad es en verdad bastante bastante sencillo para poder participar en este idrop y para esto lo único que necesita no va a tener que hacer tareas difíciles ni todo esto que a veces pues es medio tedioso no para poder participar en este tipo de idrops o oportunidades para ganarse algunas criptomonedas que bueno su equivalente pues es muy bueno no son 500 trx miren a mí ya me aparecen por aquí yo ya los reclamé ya estoy participando pero bueno el supuesto o hasta donde tengo entendido estos 500 trx me los entregarían directamente pues el dentro de 12 días que sería básicamente el primero de junio de este año en curso 2022 y bueno para poder participar es sumamente sencillo y les voy a decir a continuación qué es lo que tienen que hacer ustedes por acá va a tener usted que ir a este exchange binance el que ustedes todos conocen si usted no tiene cuenta en binance pues va a tener que registrarse le voy a dejar el link en la parte de abajo de este vídeo para que se registre en binance se puede registrar así sencillamente es simple para que usted pues pueda coger la cartera de tron de binance para que usted pueda participar y bueno una vez que se registre pues valide su cuenta de binance también lo puede hacer ya posterior primero por primera de cuentas pues lo único que necesitamos es la cartera de tron que aparece en este exchange de binance y para hacerlo pues bueno nos vamos a esta parte donde dice wallet y nos vamos a esta parte de fiat and spot le vamos a dar clic aquí y nos venimos para acá nos va a aparecer las diferentes criptomonedas que podemos encontrar aquí en binance o binance como usted lo conozca nos esperamos a que esto abra por acá y bueno ya está abriendo por aquí va a buscar usted la moneda de tron aquí coloca el trx o tron como usted desee viene para esta parte va a darle clic aquí donde dice depositar le vamos a dar clic y en esta parte nos aparece pues la cartera de tron venimos acá a escoger la red que sería la trc 20 y pues por aquí nos va a aparecer la cartera esta cartera usted la va a copiar por aquí copia la cartera el alfanumérica de esta cartera y nos venimos a la página de tron si también les voy a dejar el enlace de tron si debajo en la descripción del vídeo una vez que copia usted de binance su cartera de tron le da clic al enlace que está en la descripción del vídeo y viene para acá le va a pedir a usted que se registre con su cartera cuando le dé usted clic al enlace de tron si debajo en la descripción del vídeo pues le va a aparecer tal cual como aparece por acá yo me acabo de desbloquear y coloca su cartera en esta parte en esta parte que aparece ahí está mi cartera le va a dar aquí a get started le da clic y una vez que le dé clic pues ya le va a aparecer aquí en esta parte la cartera de tron que usted tiene en binance y pues bueno le van a dar estos o va a empezar a participar con estos 500 trx que yo tengo calculado o me imagino que así será una vez que transcurran estos 12 días 7 horas con 56 minutos pues bueno se le van a agregar a su cartera de binance miren aquí dice que es hasta el primero de junio del 2022 van a repartir o compartir 10 millones de trx es lo que nos aparece por acá esta página tiene un enlace de referidos miren este que está aquí es el este que está aquí que copié por aquí es el link que le estoy dejando yo debajo en la descripción del vídeo y bueno también da recompensa por esto de enlace de referidos y usted invita a alguna persona y copian el link de esta página tron si pues a usted se le van a aparecer aquí algunos referidos aquí le va a aparecer los trx que va a ganar por referido tengo entendido por la persona que me invitó un muy buen amigo que me hizo el favor de pasarme esta página que por cada referido a la hora de registrarme yo con él le dieron 50 trx extras entonces a él en esta parte en vez de decir 500 trx pues ya le decía 550 trx pues equivalen básicamente entre 3 y medio a 4 dólares que vale muchísimo la pena entonces pues bueno también en esta en esta modalidad de referidos pues se pueden ganar algunos trx extras si usted quiere invitar a personas va a ganar 50 trx por persona que se registre o venga y reclame estos 500 trx por cada persona que reclame sus 500 usted va a recibir 50 trx extras ok vale mucho la pena porque pues bueno si usted registra a 10 personas pues tendría otros 500 no y ya serían alrededor de 70 dólares un poquito más de 70 dólares lo que tendría usted en trx y vean también acá aquí están las nuevas cuentas las que están registrando en este momento aquí está el inicio de las carteras que se están registrando en este preciso momento hace 3 segundos hace 9 segundos 12 15 18 segundos todas estas personas pues ya están participando por 500 trx vamos a ver vamos a ver qué es lo que pues nos logra dar esta plataforma esta página de troncita con si es que nos llegan a dar estos 500 trx yo no lo estoy asegurando pero bueno a las personas que me invitaron pues me dicen que si es muy probable que nos lleguen estos 500 trx de regalo verdad es lo que me han comentado por aquí y por aquí había una advertencia de que pues bueno no se puede uno referir a uno mismo entonces para que usted lo tenga en cuenta también por acá que no vaya a ser usted ese tipo de trampa refiera compañeros amigos para que usted los empiece a introducir en esto de el mundo de la criptografía de las criptomonedas no intente hacer trampa porque pues en una de esas cosas lo pueden a usted banear y pues tenga mucho cuidado con esto que le estoy comentando pero bueno básicamente a eso he venido por acá a traerles esta oportunidad si usted quiere aprovechar si usted quiere participar pues es ya lo vio usted muy fácil muy sencillo el poder hacer esto de participar en esta página de tron si de por aquí en la cual pues usted pues tiene esa oportunidad de ganarse 500 de rx ojalá le sea de utilidad acá miren se puede usted desloguear si quiere de esta página no tiene la gran ciencia no significa que usted venga y tenga que meter algún cripto activo o dejarlo aquí holdeado por algún tiempo o tenga que hacer algunas de estas tareas de pues contestar al pues contestar alguna encuesta o cosas de por el estilo no no esta página es simple y sencilla usted va a vainas copia su cartera viene acá la parte debajo de este vídeo le da clic al enlace de tron si y pues básicamente pega la cartera en esta parte de por acá me voy a desloguear para que usted vea por aquí y lo tenga todavía más claro pega en esta parte en esta parte su cartera y usted así participa y aquí pues bueno también pueden darle una revisada a todo esto de lo que viene siendo esta página de tron si todo lo que nos ofrece para si usted quiere más información con respecto a esta página a la semilla de tron y pues nada creo que está bastante sencillo y tenemos una oportunidad en la cual pues podemos tener alguna entradita de dinerillo de criptomonedas o lo que usted quiera hacer una vez que le lleguen estos cripto activos a su exchange de vaina pues usted ya decidirá si se quiere quedar con los trx o los quiere intercambiar por alguna otra criptomoneda dentro del exchange o los quiere simple y sencillamente retirar pues eso ya será prácticamente pues decisión de usted sale aquí les dejo la inquietud a todos los amigos y pues nada ojalá les haya gustado este vídeo si fue así regálenos un like déjenos un buen comentario si quiere que hagamos más vídeos con respecto a este tipo de oportunidades de a este tipo de airdrops a este tipo de plataformas que de repente podemos nosotros adquirir o obtener algún tipo de ganancia de manera muy fácil muy sencilla sale aquí les dejo la inquietud nos vemos hasta un próximo vídeo adiós y y y y y y y y y